Queremos aprovechar para contarles algo que sucedió hace unos cuantos minutos y que nos dejó a todos en shock. Y resulta que Sasha Sokol, fíjate, estamos esperando que nos digan la sentencia de Héctor Parra, y resulta que Sasha Sokol se adelanta y nos da la sentencia de Luis De Llano. Luis N. Ándele, ándele. ¿Qué tal? Bueno, a mí en realidad sí me dejó así con el ojo cuadrado. George, yo creo que todos estábamos esperando a que primero dijera oficialmente ya está levantada la denuncia, ya procedió y de aquí en adelante vámonos al juicio. Yo creo que era lo que esperábamos la gran mayoría. Pero ya habíamos dicho que ya estaba la demanda, Filip, que la tenían muy resguardadita. Miren, es que les voy a explicar, este tipo de demandas son cosas que me dicen los abogados, no crean que porque soy muy lista, pero dicen los abogados que este tipo de demandas de entrada, aunque Sasha y el otro señor pues ya son adultos, ¿no?, por el tema de abuso, por las edades en las que se maneja y todo esto, son demandas que se tienen súper resguardadas, Filip. Se maneja mucho la secrecía en estos casos. En cualquier tema, asunto que tenga que ser, por lo menos en México, de alguna demanda que tenga que ver con cuestión sexual, se guarda, se le ponen candados para que no se pueda andar divulgando la información. Y aparte, bueno, pues aparte de todo, son figuras públicas, ¿no? Que me imagino que eso también, pues le ponen otro candado, me imagino yo. Entonces, por eso es que no se podía decir, hablar abiertamente de si ya estaba la demanda, no estaba la demanda, si estaban haciendo o no estaban haciendo. Y bueno, el caso es de que, pues ya también Sasha había dicho que ella no se iba a quedar así tranquila y que ella iba a continuar calladita, pero iba a continuar. Ya pasó un año, dos meses, Filip, desde que ella hizo la denuncia pública, ¿te acuerdas? 8 de marzo, recordemos. Y poquitos días después es que ella se presentó ante las autoridades, ¿te acuerdas que lo comentamos? Que ya ha habido ante las autoridades a levantar justo esta denuncia. Y entonces, recordemos también que aunque ella era menor de edad, tenía 14 años y él tenía casi 40, ya por el tiempo que ha pasado, ya no era necesaria ni obligatoria la cárcel. Ya no le daban cárcel a este señor. Sin embargo, sí se podía manejar la denuncia por el tema de daño moral, más que otro delito. Entonces, así es como se manejó. Y Sasha Sokol hace un ratito publicó esto, hermanitas, que lo vamos a leer, y que ya hay una sentencia. No, y qué bueno. Dice Sasha Sokol, el día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Este es el primer, bueno. Dice, Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía. La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación constituye un acto de revictimización y, en consecuencia, lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y apagar una indemnización. Misma que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual. Reconozco la actuación responsable y con perspectiva de género del Tribunal. Confío en que su desempeño será ejemplo para otras autoridades. Muchos casos de niñas, niños y adolescentes no han sido juzgados y sus derechos siguen violentados. Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los abusadores deben ser juzgados implacablemente. Solo entonces, México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil. Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea. Pues, fíjense, hasta este momento, bueno, ella dice, pues, que ya sentenciaron a Luis de Llano a pedir disculpa pública y a pagarle una cierta cantidad de dinero por indemnización. Pero, ahí les va lo que nos enteramos nosotros. Sí, efectivamente, esto es así. Pero resulta que Luis de Llano ya está listo y preparado junto con sus abogados para, ¿cómo se dice esto, Filipe? Apelar. Para apelar en contra de esta sentencia y apelan porque es la primera instancia, le llaman. Es la primera sentencia que recibe el caso. Entonces, Luis de Llano tiene todo el derecho de apelar en contra y de decir que no está conforme con la sentencia y para que se vuelva a revisar. Y ahora lo pasan a revisar otras instancias para que decidan si estaba bien juzgado o no. Pero, mientras tanto, pues, se van a aventar otros meses en llevar todo este caso. Pero ya es un hecho que Luis de Llano ya se reunió con sus abogados y ya están listos y preparados para apelar. Fíjate que yo creo, mi George, que lo que Sasha está buscando desde un inicio, primero, es que se sepa. Segundo, es ponerle su lugar a Luis de Llano de manera mediática. Ya lo digas tú, ni le interesa tampoco el dinero, ni lo necesita. Pues a Luis de Llano y a toda esa bola de puercos que les gusta eso, Filipe. Y ojalá sí sea, mi George. Porque ellos digan que está bien, que es normal. No, no, no está bien. Que las niñas o los niños lo aceptaban y lo disfrutaban. Esa es una realidad, es que no. Y la realidad es que los tienes que respetar, punto. Cuando sean mayores de edad, que ellos decidan si quieren o no quieren contigo. Pero cuando son menores, no te hunden de puercos metiendo cosas que no tienen que meter. No, 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 no. Y yo creo, mi George, que la que menos tiene prisa en este caso es Sasha. Porque hay que decir, se lleve todo el tiempo que quiera. Finalmente, digo, afortunadamente ahorita Sasha tiene una pareja que tiene un poder económico tremendo, ¿no? Alejandro Soberón. Pues imagínate, nada más, mi llormero mero de Ocesa. Pues yo creo que el dinerito tienen. Qué bueno, Sasha trabaja mucho también. Pero aunque no lleve prisa, la verdad es que creo que todo esto se manejó muy rápido, Filipe. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muy rápido. O sea, un año, dos meses y ya salió la primer sentencia. Oye, Filipe. Bueno, a nosotros no nos ha llegado ni la primer demanda. Y ya vamos también para las mismas fechas. Sí, sí, sí. Ahora, mi George, fíjate nada más. Desde hace mucho nosotros platicábamos en el En Shock. Contábamos justamente que dentro de todo nosotros como público, la demás gente, nos damos cuenta de que esto estaba mal y además del daño que se le estaba causando en este caso a Sasha Sokol. Pero tú mencionabas algo que es muy cierto. Él piensa que no. Luis de Llano piensa que es inocente. Luis de Llano piensa que no hizo nada mal. Luis de Llano piensa que pues así se usaba en aquellos años. Tan es así que imagínate con qué seguridad dice el señor voy a apelar. O sea, de verdad su cabecita le da para estar diciendo esta mujer me está difamando esta mujer. En serio, no sería más fácil pagar el dinero que el juez le vaya a imponer, ofrecerle una disculpa pública a Sasha y que se acabe el problema. Ah, no, el señor todavía muy digno va a apelar la sentencia. Fíjate nada más hasta dónde llega el pensamiento mi George de decir no hice nada mal. Pues es que así es, Fili. Cuando cuando la gente comete un delito, son muy pocos los que aceptan que la regaron. Son muy pocos los que aceptan que no estuvo bien. La gran mayoría siempre van a decir que no entienden por qué. Porque ellos no hicieron nada, porque ellos solamente se defendieron, porque ellos solamente lo hicieron porque la otra persona así lo quiso, porque la otra persona los provocó, porque la otra persona tuvo la culpa, porque la otra persona, porque todo es culpar a alguien. ¿Sabes? Pero tener los pantalones de decir, sí, la regué, sí, me pasé de listo y tengo que disculparme, muy poquitos tienen esos pantalones, Fili. Entonces, pues, o sea, este señor, ¿qué pantalones? Sí, acuérdate que salió corriendo para Acapulco. Sí, sí, sí. Bueno. Andaba promocionando un libro. Sí. Sí, 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 lo dejó todo. Justo por eso fue el problema. Andaba promocionando un libro cuando anduvo de hablador, cuente y cuente, con risa y muy chistosito él. Nada más salió esto y mira, patitas, ¿pa qué las quiero? Le valió gorro el libro. Y se fue corriendo para acá. A ver, si estás tan seguro que eres inocente, que no hiciste nada, ¿pa qué sales corriendo? Sí. Luego andaba haciendo su canal, su canal ese donde hablaba de libros o hablaba, no sé, de que nos iban a educar a todos, según él, y cara soñadora. O sea, no también valió gorro, lo terminó. Luego ya andaba en el gobierno de Acapulco queriendo echar mano ahí, ayudar en no sé qué cosas. Pues sí, pero cuando le dijeron, ay, pero tenemos que hablarle a la prensa. Ah, bueno, nos esperamos. No me urge, no me urge el trabajo. Bueno, pero fíjate hasta dónde llega el cinismo de la gente. ¿Te acuerdas que cuando le dijeron, oiga, señor, pero si está consciente que Sasha tenía 14 años? ¿Y qué dijo mi George? Él dijo, su mamá sabía, la mamá de Sasha sabía, pero también yo le dije a mi mamá, a doña Rita Macedo. Ay, qué bueno, estaba tan chiquito que tenía que hacer. Y doña Rita me dijo que sí. Y doña Rita Macedo. Fíjate, George, o sea, echarle la culpa a su mamá. ¿Qué te acabo de decir? A las dos mamás les echó la culpa, a las dos. Y aunque hubiera sabido la mamá de Sasha, aunque hubiera sabido la mamá de Sasha, en serio en tu cabecita no te entró, que no estaba bien. Pero bueno, en fin, ¿para qué hacemos ya corajes? Lo importante es que la primera instancia la tiene ganada Sasha Sokol. Este señor se va a pelar porque no se va a quedar contento. Él insiste en que él es inocente y no tiene por qué pagar y no tiene por qué disculparse. Pero bueno, pues a ver, esperemos que las autoridades sigan haciendo bien el trabajo. Y creo que está muy obvio, Philip, si le llegaran a dar la razón, eso sería más vendido que nada. O sea, por más que le busques, por más que le des vueltas, a ver, el señor tenía casi 40, ella tenía 14, haya estado disque enamorada, haya estado ilusionada, haya estado en drogas, haya estado como haya estado, era una niña, punto. Muévelo para donde quieras. Ella era una niña, él era un adulto, punto. Que haya estado ilusionada, enamorada o impactada o lo que sea, puede ser. O asustada, mayor, o asustada, no lo sabemos. Pero al final, ella era una niña, punto. Entonces no hay mucho para dónde buscarle, pero en fin. Ahora, va a estar muy interesante a ver qué dice mañana doña Maxine Gutzay, porque acuérdate que ella, junto con su hija... Ah, no, ella va a decir qué injusticias de la vida, no, pues qué más va a decir. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que dijo? No, si era así era antes. Que le hizo injusto que Ana María Alvarado le cobrara su dinerito. Pues qué hay. Va a decir, no, es que a todos los que nos andan demandando es injusto. Ah, sí que listo. En fin. No, y así hay muchas, ¿eh? Que defienden a este tipo de gente. Hay muchas y muchos. Pero bueno, en fin. ¡Gracias!